Gran campaña humanitaria, solidaridad con los hermanos de Ecuador ante la tragedia presentada. El pueblo de Sarumilla se levanta con su alcalde, regidores, trabajadores y pueblo en general. Nos ponemos de pie para participar de esta gran campaña humanitaria. Dagnificados terremoto de Ecuador, este viernes 22 en la Plaza Mayor de Sarumilla. Te esperamos con tu donación. Ropa, frazadas, sábanas, carpas, agua, conservas, frugos, alimentos no perecibles y todo lo que esté a tu alcance. Ayúdanos a ayudar a los hermanos de la República de Ecuador. Comité de Damas de la Municipalidad Provincial de Sarumilla. Alcalde y regidores.